Autoridades de salud realizaron una denuncia donde señalan que encontraron un aproximado de 30 cajas que contenía diferentes clases de medicina localizadas en el basurero municipal de Salamá Baja Verapaz. Según las autoridades, la información se conoció derivado de una llamada anónima, por lo que se envió personal para tomar las evidencias. A través de una denuncia anónima, una telefonema anónima, se evidenciaron en el basurero del municipio de Baja Verapaz, aquí en Salamá, en el que se denomina Huayacán, diferentes cantidades de medicamentos y cajas que tenían la identificación de la dirección de área de salud. Se dio a conocer que entre los medicamentos se encontraron antibióticos, acetaminofén, antiácidos, desparasitantes, entre otros, y que además no estaban vencidos. La dirección de área de salud porque es realmente inhumano que se estén tirando medicamentos que pertenecen a la dirección de área de salud cuando hay pacientes que realmente lo necesitan. En ese sentido, queremos garantizar que no se vulneren ningún derecho de los trabajadores, pero también que se deduzcan responsabilidades a quien corresponde. En ese sentido, que se inicie la sanción administrativa que corresponda. Las autoridades informaron que preparan toda la documentación y la presentarán ante el Ministerio Público para que se investigue y dar con los responsables. Desde Baja Verapaz para Canal Antigua, Rodrigo Zick. ¡Gracias!